Una embarcación más. Esta llegó hace dos días. Mira, esta venía boteando de Cuba. Mira el motor. Mira la pertenencia todavía. El tanque en el petróleo. Sus cajas de agua. Muy buenos barcos estos. Tocaron tierra. Mira el motor. Todavía hay comida, todavía hay ropa. Y mira, con la bandera de Cuba. Este es el tiempo. Este es el tiempo, mira. Esta llegó hace unos días. Hace unos tres días llegó el motor. El tanque todavía es un polio. Tremendo motor. ¡Qué horror! La embarcación aquí en Los Caves de Pics. Esto es Fashion Semana. Tocaron tierra. Este es el bote aquí. Para formularlo bien. Otras pertenencias aquí. Bueno, mi gente. Una más llegando aquí. Esto tiene un motor. Yo no sé ni en qué cosa es eso. Tremendo barco. Tremendo perro barco. Pero el motor ese no sé ni en qué cosa es. Si hay quien sabe ahí, que me comente ahí. Llenos tanques de petróleo. A tierra. La libertad. Una más llegando aquí en Los Caves. Esto es un motor de gasolina. No los pongo de gasolina todavía ahí. No sé qué tipo de motor es esto. Pero bueno. Esto es gasolina. No se vuela. No se vuela. No se vuela. No se vuela. aquí está no los pongo ahí llegó a tierra directo otra más aquí con otro motor más tapada completa con todo adentro hasta con para pescar un granito una más aquí está llevado hace unos días esto creo que es un motor mira el tanque no petróleo creo que es un motor de tractor creo ahí está mira mira la silla voy a ver el pulido aquí vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Una más aquí en los tallos con dos motores le he puesto dos motores dos motores ahí miren dos motores de agua no sé, de bomba a ver si a quien conoce aquí está los cae aquí una más aquí los cae aquí que tocó tierra con el motor los familiares los dueños podemos hacer embarcación esta es mi página aquí un motocito ahí con el motor con el motor lleva tierra 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 de libertad no sé ni qué motores es el logro no sé no sé no 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 no